... Felicitarlos a cada uno de ustedes por este nuevo logro que personalmente están cumpliendo en su carrera como policías de la provincia y por supuesto agradecerles a ustedes el profesionalismo con el que han asumido esta función tan importante para nuestra comunidad que tiene que ver nada más y nada menos que con garantizar al pueblo de la provincia la seguridad que cada ciudadano de esta provincia tiene el derecho de recibir de parte del Estado de Río Negro en este sentido siempre la función de la institución policial será importantísima porque tiene justamente como objetivo como misión, como meta, como mandato de la propia población garantizar la seguridad de cada uno de los rimegrinos y rimegrinas que viven en nuestro vasto territorio desde la cordillera del mar creo que estamos ya en proximidades del fin del año y nosotros en particular estamos terminando nuestro mandato y son momentos de balances posiblemente no tengamos otra oportunidad de hacerlo en un contexto como el actual y como vicegobernador de la provincia que durante estos cuatro años ha acompañado al gobernador Beretinec siento mucho orgullo de que podamos hacer un balance de cara a nuestra institución policial altamente favorable por supuesto que queda mucho por hacer siempre los seres humanos tenemos esa dificultad nunca podemos cumplir exactamente con todo lo que nos proponemos por nuestra propia condición de seres imperfectos que no podemos alcanzar la perfección nunca sin embargo tiene que ser siempre ese el objetivo de hacer las cosas lo mejor posible y creo que en estos cuatro años hemos podido darle a la policía de Río Negro o poner a la policía de Río Negro en un proceso que ya había comenzado antes en el primer periodo que nosotros tuvimos que cumplir con dificultades pero que ya a partir de 2015 se acentuó se profundizó y sobre todas las cosas se consolidó darle a la policía la posibilidad de modernizarse como institución de que pueda recuperar su autoestima el orgullo de pertenecer respecto a cada uno de sus integrantes a una institución tan importante de invertir en ella, en reequipamiento en formación profesional y sobre todas las cosas en adecuar el funcionamiento de la policía a los requerimientos del tiempo actual para nosotros es altamente positivo el balance cuando observamos el proceso que estamos viviendo en Río Negro a partir de lo que significó la aprobación del nuevo código en materia de procedimiento penal que obviamente significó también para la policía un gran desafío que creo yo lo ha ido cumpliendo acabadamente y creo que también en este sentido hay un gran mérito de parte de todos los integrantes de la policía de haber podido justamente poner la institución de cara a este nuevo ordenamiento que tenemos en Río Negro y que significará sin duda para nosotros un mejor funcionamiento de la justicia y sobre todas las cosas una mayor celeridad en las causas como para que la población justamente nos tenga que estar esperando años y años hasta que la sanción recaiga sobre aquel que ha sido imputado en un delito determinado por eso me parece que hemos logrado muchas cosas en este tiempo y el camino que se ha marcado se va a continuar será el tiempo que viene un tiempo de perfeccionar lo que se ha venido haciendo hasta ahora pero creo que estamos en el buen camino y en ese buen camino creo que la policía de Río Negro ha sido una institución fundamental en este proceso de darle a la provincia de Río Negro un camino de integración que nos permita a los renunerinos tener la provincia que todos merecemos y soñamos la policía en este sentido ha hecho una contribución enorme y estamos muy felices de poder sentirnos parte de una provincia que tiene una policía que es factor de orgullo por eso quiero felicitarlos a los que han participado de este proceso de capacitación a la familia de cada uno de ustedes por supuesto que también sé perfectamente que para ser policía hay que tener una familia también que sepa comprender e interpretar esa vocación del hombre policía de la mujer policía no es fácil seguramente para la familia tener en su seno a un oficial de la fuerza por eso que creo yo que hay un agradecimiento aquí que tiene que ser completo agradecerles a ustedes por su esmero para crecer como oficiales y a la familia que los acompaña en consecuencia y por lo dicho las felicitaciones son para ustedes y para sus familiares en nombre propio del gobierno de Río Negro del gobernador Beretinec y de cada uno de los renunerinos y renunerinas que tienen depositado en ustedes la confianza para que tengamos una provincia en paz una provincia segura y una provincia en donde cada renunerino se sienta protegido por ustedes felicitaciones nuevamente y buenos días gracias 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 Gracias.